De Rafael Escalona a la creciente del río Cesar Hay oliendo en la nevada, hay oliendo en la nevada Arriba y en un mar, ha puesto que el río Cesar Que se pueda madrugada A ella no le tenga miedo, a ella no le tenga miedo A la creciente del Cesar, que yo la voy a acusar Es por el buen desanguero Y que río se lleva el puente, por tu modo de verte Porque tan cariño mío, nada por tu río creció Porque tan cariño mío, nada por tu río creció Música 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 Música